Bienvenidos a otro episodio de Fishing with Weewees Ahora estamos a una hora desde el ultimo episodio Y Weewee, que nos puedes contar de la pesca hasta el momento? Nothing. No has agarrado nada? Te ha picado el pescado? Si. Si te pica entonces? Si. No, que bueno... Weeweeweewee. Ok. No, es que esto va derechito para Monterrey Nuevo León. A Ciudad de Garralupe. Ah no! Guadalupe es... Si? De alli es ese Weewee? Ya. De alli es ese Weewee no? De Guadalupe o no se que mas... Bueno esto va pa el pinche barrio antiguo y todos los putos de allá Maldonado. Si, todos los putos. todos los puñetos aqui estamos en L'Olette Texas aqui hay polvo americano no chingaderas jajajajaja bueno hay que mostrarles el pesque de reyo sacalo oh let's let me show this puñetas, you see that? you see that? this is what you mind puñetas if you were here in Dallas Texas puñetas this is what you would be doing right now with the homies pero ahorita es un kid with no friends y ahorita es music amigo jajajaja jajajaja bueno y asi concluye el segundo episodio de Fishing with the Weewees donde el stay tuned las sillas donde el maestro nos da lecciones de pesca y pues hasta aqui llegamos yo no 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 no